En Santa Fe ya tiene media sanción el proyecto de ley que busca crear una red pública provincial de servicios de salud. La norma plantea centralizar el sistema dejando atrás la estructura del ZAMCO. Compartimos la primera parte de este informe. La necesidad de desarrollar un sistema integrado de salud en toda la provincia es el principal motor de la ley que avanza en la legislatura santafesina. Acabar con la descentralización y generar un trabajo en red son los fundamentos de la nueva normativa. La idea es una alta complejidad en la cabecera de cada nodo, una complejidad intermedia en la cabecera de los departamentos y una atención primaria en cada ciudad o localidad de la provincia de Santa Fe. O sea, lo que se quiere es que haya un solo sistema que sea público y que esté en armonía. El proyecto fue aprobado en diputados con 20 votos positivos del oficialismo, 14 negativos por parte del PJ y una abstención. En los próximos días deberá ser tratado en el Senado Provincial con mayoría justicialista. Básicamente la ley tiene un punto neurálgico que habla de una red de salud y que nosotros creemos que esa red que compartimos no es incompatible con la existencia de los hospitales y los zancos, tan cual están planteados. Acá hay una decisión concreta de derogar la ley de zanco, la ley de descentralización hospitalaria, sin explicar claramente cuál es su reemplazo. A nosotros nos oponemos bastante rotundamente a la nueva ley. Por el único motivo que nos fuimos consultados, no nos llamaron a opinar, nosotros pedimos la participación, ya que esta ley va a competir con los trabajadores, el gremio más representativo quiere estar discutiendo de la nueva ley. Se trata de un paso hacia un sistema único de salud en Santa Fe. Sin embargo, existen grandes discrepancias en cuanto a la derogación de la ley que creó los AMCO y descentralizó los hospitales, entendiendo que la nueva normativa verticaliza la toma de decisiones. Continuamos con la segunda parte del informe sobre el proyecto de ley de salud pública. La falta de participación comunitaria en los centros de salud es uno de los puntos más discutidos por quienes se oponen a esta nueva legislación. El esquema que configura la nueva ley de salud pública en Santa Fe refiere a un nuevo paradigma que la define como un derecho humano fundamental. Se trata de una normativa que deroga la ley que creó los AMCO y los consejos de administración de los hospitales. Nosotros estamos convencidos que la ley de Sanco es vieja, que la ley de 608 tiene 20 años y que a esta altura podemos mejorarlas, pero no derogarlas. Yo en el recinto decía que me recordaba a la época de las privatizaciones, que porque las empresas eran ineficientes se privatizaron. No hace falta hablar de los resultados. Nosotros no estamos en contra de la participación ciudadana en un control de la administración, pero nos parece que es el Estado el que debe administrar y fijar una política. Y hay algo que nadie dijo, el Estado nunca perdió el rol, porque la obligación de la política de salud del Estado provincial, lo dice la Constitución, todos los efectores tienen un representante del Estado, un director médico, y además el Ministerio con el control puede intervenir, puede seguir controlando. Si no lo ha hecho, tendría que explicar al Ministerio por qué no lo hizo. La ley 6.312 creó los servicios de atención médica de la comunidad, SAMCO, con la participación vinculante de miembros de la sociedad civil. El actual proyecto elimina esta figura y crea los consejos de salud, quitando potestad en la toma de decisiones a los representantes de la comunidad. Es el Estado el que garante la puesta en marcha del derecho a la salud y se hace responsable de un plan único, se hace responsable de su administración y por supuesto se hace responsable de su financiamiento. Nos preocupa en sobremanera una gran centralización del poder económico que provoca esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley hace que desde el Ministerio se centralizan las compras, la recaudación y la derivación al sector privado. A nuestro juicio es una concentración millonaria de manejo financiero que no asegura la respuesta a la gente. Que el Estado sea el eje de todo proyecto de salud para todo Santa Vecina y dejar, en cierta forma, la participación ciudadana, no como administradora del sistema, sino como protagonista, con idea, con sugerencia, con control, pero no que sean consejos de administración que hoy son los que deciden cuál es la política de salud para todo Santa Vecina. Existe un amplio acuerdo en cuanto a la creación de una red pública provincial de servicios de salud que incluso capitalizará la producción pública de medicamentos. Pero las voces contrarias denuncian que la ley centralizará las decisiones en el Ministerio de Salud Provincial. En estas leyes, hoy por hoy, está asegurada la participación comunitaria. A través de los consejos de administración. Una participación efectiva en las decisiones del hospital o del ZANCO que de alguna manera hace que la comunidad en esa representación lleve la problemática de esa comunidad a lo que son las decisiones. Hoy eso se reemplaza por una gran estructura, consejos de salud, consejo provincial de salud, colectivo de salud, sin explicar claramente cómo va a funcionar y con una opinión no vinculante. O sea que esa participación va a estar siendo objeto de lo que quiera el político de turno convocar o no convocar. Hay un viejo dogma que lo decía el general Perón que las políticas son centralizadas y la ejecución de las políticas son descentralizadas. Si vos haces esto, la cosa funciona. Si no haces esto, la cosa no funciona. La ley está para que no funcione. Mientras se plantea que la centralización de recursos no asegura transparencia, el Senado Provincial se prepara para discutir el proyecto. Más allá de las discrepancias, existe una visión común de casi todo el arco político sobre la necesidad de comprender a la salud como un derecho innegable para todas las personas.